Música Muy buenas comunidad de Dragon Ball Legends y de Dokkan Battle Soy el Skrudix y bienvenidos a un nuevo video de mi canal Bueno chicos, os voy a dejar con un video que ya grabé con el móvil Por desgracia no pude hacerlo con el ordenador, pero bueno, no pasa nada Lo vais a disfrutar igualmente Y es que os pongo en contexto, una vez al año, Dokkan hace un recuento De todas las piedras que os habéis gastado durante un año Y en relación a eso, os regalan una piedra especial Una piedra, de hecho, os la voy a enseñar para que lo sepáis Son estas piedritas de aquí, las piedras de dragón conmemorativas Yo ya las tengo canjeadas y ya he gastado todos los tickets que podía Y nada, pues con eso puedes tirar a dos banners distintos Que son este de aquí y este de aquí ¿Que cuál es mejor? ¿Que cuál es peor? Pues no hay ninguno que sea mejor que otro, según lo que os venga En él vienen todo, todo personajes de líderes de categoría Dokkan Fest De hecho, creo, si mal no recuerdo, que es a este banner donde yo más he tirado Porque es donde más podía aprovechar Creo recordar que sí O quizás era en el otro Ahora estoy dudando Creo que era en este Creo que he tirado más en este Bueno, ya lo vais a ver vosotros Y bueno, eso No hay uno mejor que otro Simplemente uno que te vale más No, creo que este fue el que tiré más Como esto fue hace unos cuantos días Pues ya no me acuerdo del todo bien Así que nada, simplemente disfrutad de las sumos Ya directamente voy a despedir el vídeo Porque yo ya no voy a aparecer más Si os gusta mi canal, ¿vale? Espero que os guste el vídeo Dadle like Suscribíos, por favor Que hay mucha gente que ve mis vídeos De hecho, hasta más de un 70% de gente que ve mis vídeos No se suscribe No perdéis nada Solo le tenéis que dar a la campanita Os avisaré cada vez que saque yo un vídeo Y ya está No os cuesta nada Y a mí me dais Pues una alegría, la verdad Así que nada Lo dicho Disfrutad del vídeo, chicos ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!